...como les decíamos, hoy en nuestra sección de turismo rural vamos a hacer una radiografía del sector. Les vamos a contar dónde están, cómo son y cuánto cuestan los alojamientos. También les hablamos de las preferencias del viajero y de las ventajas y deficiencias de este sector... ...que en 2014 va a cerrar el año con balance positivo. Montañas, playas, bosques y desiertos, arte, monumentos e historia, gastronomía y alimentos sabrosos, deportes en la naturaleza. La oferta de turismo rural en España es variada y de calidad, pero la crisis ha castigado al sector hasta 2014, año en el que se ha roto la tendencia. Estamos saliendo de la crisis, porque las cifras que tenemos de lo que llevamos de año, más exactamente hasta octubre, son buenas. El turismo nacional ha subido un 10% por número de viajeros alojamientos rurales y el turismo internacional ha subido un 12%. Los viajeros rurales no renuncian a sus escapadas y a sus salidas a lo largo del año. Lo que ocurre es que lo que hacen ha sido buscar precios más baratos en los alojamientos, reducir la estancia media también de sus escapadas... ...o incluso gastar menos en las actividades complementarias cuando salen de turismo rural. Hay buenas perspectivas y parece que si ahora se recupera, pues esperamos que eso aumente. El perfil del viajero rural es un hombre de 25 a 34 años, con estudios superiores y que vive en una ciudad. Elige la casa por el entorno y se fija mucho en el precio. Hace la reserva con una antelación superior a los 15 días y para ello se vale del ordenador y cada vez más del móvil. Busca tranquilidad y vivir experiencias diferentes. Tengo un trabajo muy ajetreado y aquí consigo relajarme muchísimo. El cliente que suele venir aquí, quiero decir, aparte de la época, es a parejas que quieren descansar, que quieren estar tranquilos. La gente que nos visita normalmente suelen ser senderistas, suelen ser gente que vienen buscando la escalada y sobre todo gente con las bicicletas. Gente que hacen una parada aquí, otra parada más adelante y van haciendo su tema de ese. Sobre todo ese tipo de clientes, la gente que vive la naturaleza. El viajero rural hace tres salidas al año y pernocta dos o tres noches cada vez. Prefiere casas de alquiler completo, en las que valora la limpieza y sobre todo el trato personalizado. ¿Qué tal? ¿Han pasado? Buena noche. Bueno, pues hoy hemos preparado un sándwich mixto. ¿Les gusta? Sí, sí. Cada día ponemos una cosa diferente, ¿eh? Preguntan de todo, pero sí, en verano más la barbacoa y en invierno más la chimenea, sí. Buscan simplemente un espacio amplio, grande, con amplios sitios para los niños, con tecnologías tipo Wii, Wi-Fi. En España hay 15.500 casas rurales. Castilla y León es la comunidad con más oferta, 3.400, y también la más visitada. Le siguen Cataluña y Andalucía. Baleares es la que tiene una media de ocupación más alta y el destino preferido de los extranjeros. Traer al viajero internacional sigue siendo hoy por hoy una asignatura pendiente del turismo rural. Económicamente hablando, tiene un impacto enorme en tanto que el viajero extranjero normalmente suele realizar un mayor número de pernoctaciones, es decir, su estancia media suele ser más larga que la del viajero nacional. El turista rural viaja en verano, navidades y Semana Santa. Los propietarios se quejan de que a diario sus casas están vacías. Para paliar esta situación, 58 empresas de restauración y turismo de La Palma llevan cuatro años enseñando las estrellas al viajero. El Penedés apuesta por el enoturismo. El hecho de poder pasear cerca de los viñedos, en familia, entre amigos, con un concepto más competitivo, pero es una oferta para nosotros prioritaria a nivel turístico y creemos que nos ayuda muchísimo a dar a conocer este territorio vitivinícola. Castilla-La Mancha muestra su patrimonio industrial como esta fábrica de harinas de Santa Marta. Funciona desde 1920 y mantiene las mismas máquinas de entorces. Es un turismo que entraña una experiencia o que lleva consigo una experiencia. El hecho de ir a una fábrica y poder conocer lo que es esos entresijos, esa trastienda, nuestro lema es el viaje de la curiosidad. Propietarios y sector denuncian la competencia desleal de los apartamentos turísticos o la fallida clasificación con estrellas verdes de los alojamientos. Después de dos años ha quedado en poco más que una comunidad autónoma que ha adquirido esa categorización y la mayoría que ha desechado esa categorización. Otro de los problemas que tenemos en estos momentos son los pisos de alquiler turístico. Esta línea nos va a hacer muchísimo daño al sector porque son una serie de servicios los que se van a dar allá que no están homogeneizados en estos momentos, no tienen calidad, no tienen atención al cliente. El sector sabe que su actividad es económicamente insignificante respecto al turismo de sol y playa pero asegura que su incidencia en el campo es muy grande. Es un factor de desarrollo en el municipio, en el ente local, en el espacio afectado. Por tanto, hay que potenciarlo porque asienta poblaciones, recupera actividades. El valor extra que tiene esta casa rural es que es una rehabilitación de una casa antigua donde se han recuperado todos los materiales antiguos de construcción, la madera, la piedra. El agroturismo ha hecho visible la importancia de la mujer en el medio rural. Ellas dirigen la mayor parte de los establecimientos en los que han volcado muchas de sus inquietudes y han hecho realidad algunos de sus sueños.